Pues que es una serie que engancha. La verdad es que cada capítulo, el primero y el segundo, abordan temas un poco distintos, entonces tengo intriga de ver hacia dónde sigue. El primero se centra más en estos refugiados que llegan al mundo y el segundo es para ver las vidas, te intriga más las vidas de las personas que están ahora aquí. O sea, no los que han llegado, sino los que vivimos aquí. Pero bueno, tiene un buen combo de intriga y de riesgo en cuanto a narración que engancha. Pues destacaría quizás su factura, creo que es una producción que no parece española en cuanto a fotografía y demás, no solamente que haya sido una coproducción y que esté grabada en inglés, que haya sido grabada en inglés. Y creo que sobre todo que arriesga, que es quizá de lo que más se echa en falta a la ficción española, que muchas veces no se arriesga y estamos viendo formatos ya bastante manidos. Entonces creo que eso arriesga más que de sobra. Refugiados la definiría como misteriosa. Creo que tiene muchas intrigas y muchas incógnitas y creo que ese es el propósito. El arranque de la serie lo que busca es ir planteando muchas preguntas a las que no das respuesta pero que te van enganchando para seguir y que espero que respondan en algún momento, porque si no... ¡Gracias! ¡Gracias!